Bounce Hola gente como estan bien este nuevo video para el canal El dia de hoy les voy a enseñar consejos para machear tu cuenta mas rapido Un consejo que les doy es que nunca se gasten oro en gadgets, star powers y puntos de fuerza Porque eso no beneficia para nada También les recomiendo que sus puntos estelares lo gasten en cajas o en skins Nunca lo... Ah pues solo en estados de paginas es muy preferible las dos opciones También No solo Cuando estan tus personajes a fuerza 7 No los debes de mejorar inmediatamente a fuerza 8 Dejalos asi que esten ahi con la opcion de mejorar Ya cuando obtengas los puntos suficientes para mejorar a fuerza 8 y fuerza 9 Lo mejoras, yo por ejemplo Bull me quedan muy pocos puntos Y en el Brawl Pass en dos niveles mas obtengo 200 puntos Y me darán justos para mejorar a Bull Incluso me darán oro También Otro tip Ve mejorando tu personaje al rango Porque asi te darán puntos estelares Y cuando termine la temporada Y cuando termine la temporada Podras comprarte tus Tus cajas grandes Y mega cajas Cuando salga aqui este Lo del desafio Podras comprarte hasta 3 mega cajas Y tambien Si quieres Aqui son consejos para mejorar tu jugabilidad Si quieres mejorar en En el juego Vete en modo practica Para asi poder mejorar En el juego Y si pierdes Pues no te preocupes por perder copas Porque aqui no va a ser Aqui como es de practica Va a estar jugando con bots Ah chale no me salia tricho Pero porque les digo que Practiquen mejor Vayan practicando en amistoso Porque asi sera mas facil Para ustedes Mejorar en el juego Pero es un consejo que le doy También Las gemas que obtengan En el Brawl Pass No las gasten El Brawl Pass solo da 90 gemas Y sumando que El siguiente Brawl Pass Te va a dar 90 Te puedes comprar el Brawl Pass Y asi obtienes Un personaje Por ejemplo yo Obtuve a Shurs Que aqui lo tengo Puedo guardar esas gemas Es muy importante que Ahorres tus gemas Antes te tocaba en las cajas Y era mas facil Pues comprarte Pero como antes No he chistido Brawl Pass Pues la unica forma De gastar tus puntos Era por medio de 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 duplicadores De tickets Y Por cajas Y skins Eran las unicas Formas Para mejorar Para Gastar tus temas En el Brawl Pass Pero ahora Solo es Recomendable Gastar tus gemas En el Brawl Pass Porque Obtienes Un skin Del nuevo personaje El personaje Quisivo Y Obtienes cajas Y Hice una cuenta De cuanto costaria El Brawl Pass Y en si Total total El Brawl Pass Cuesta alrededor De unas 2500 gemas Más o menos Es bastante Gemas Bastante gemas Para tan solo Y Bastante gemas Para 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 esas cosas Por eso Lo hará más barato Y bueno Aquí termina el video Le dejo esta partida Para Nomás Para Terminar el video Espero que le hagan gustado Suscríbanse Para más videos De Brawl Pass Y nos vemos En el próximo video Adios Bueno No adios Hasta que termine el video En el siguiente video Si quieren Le daré consejos Para usar a Jules Para emocionar Para El Y bueno gente, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos de consejos en Brawl Stars Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau